...de este ministerio, la que me parece más injustificable, son los 11 millones, a los que también se ha aludido antes profusamente, dedicados a políticas de memoria democrática. Y además, estos millones vienen envueltos en una retórica grandilocuente, de grandes palabras, justicia, verdad, reparación moral. Bien, en nuestro grupo pensamos que la única reparación moral que necesitan nuestros caídos de hace 80 años es que ya no los veamos como nacionales o republicanos, sino simplemente como españoles. Y bien, las leyes de memoria apuntan en la dirección exactamente contraria, insisten en los bandos y sobre todo insisten en la jerarquización moral de los bandos, la división en buenos y malos, porque lo que les mueve no es la intención de reparar moralmente a nuestros caídos, sino la de conseguir votos en 2020 con los muertos de 1936. Y para eso hay que atornillar en las mentes de los españoles la ecuación según la cual derecha es sinónimo de fascismo y represión e izquierda es sinónimo de democracia y libertad, cosa que es rigurosamente falsa. Además, al hacer eso, ustedes están recayendo en el sectarismo que condujo precisamente al fracaso de la Segunda República. La Segunda República fue un régimen sectario desde sus comienzos. El presidente Alcalá Zamora afirmó que la constitución del 31 había sido una constitución para la guerra civil, el presidente de la República. Manuel Azaña en esta misma tribuna afirmó que España había dejado de ser católica y que la República iba a consistir en una vasta empresa de demoliciones y a fe que fueron demolidas e incendiadas decenas de iglesias apenas unas semanas después de proclamada la República. No solamente eso, también se expuso a órdenes religiosas, se aprobó una ley de defensa de la República que incluía medidas tan democráticas como la censura previa a las noticias, el cierre de numerosos periódicos o los destierros y encarcelamientos sin juicio. Y sobre todo, la izquierda se levantó en armas en octubre del 34 contra un gobierno de derechas salido de elecciones libres. Al hacer eso, rompió la regla de oro de la democracia, que es que en democracia hablan las urnas y no las balas, y demostró una concepción patrimonial del régimen. Era una república solo para republicanos, una república solo para la media España de izquierdas, en la que la derecha no tenía derecho a gobernar. En mi último minuto voy a aludir a algunas víctimas que no caben en sus leyes de memoria. La semana pasada se anunció la beatificación, se anunció en Roma, la beatificación de 127 nuevos mártires de la guerra civil. Uno de ellos era mi tío abuelo, Rafael Contreras Leva. Él fue despedazado con un hacha en Baena Córdoba por el hecho de ser sacerdote. Y por cierto, este es el crucifijo que llevaba en el momento de ser asesinado. Tanto él es lo que llevaba al pecho cuando le dieron con el hacha. Tanto él como los 80 rehenes cautivos con él fueron muertos por lo que eran, no por lo que habían hecho, no habían hecho nada. Se les mataba por ser de derechas, por ser católicos, etcétera. Igual que, por ejemplo, el obispo de Barbastro, Florentino Asensio, pues se le cortaron los testículos a lo vivo y se le dejó agonizar atrozmente durante horas. Y bien, y eso son solo gotas de agua en un océano de 60.000 muertes, en un océano de sufrimiento. Y en la retaguardia franquista se estaba aplicando una represión también brutal. Muchas gracias, señor Contreras. Ha terminado su tiempo. Y es la principal diferencia entre nosotros. Nosotros asumimos los crímenes de ambos bancos. Muchas gracias, señor Contreras.